Bueno, aquí yo ya terminé de ubicar todas las paticas Allá está funcionando Ahora me hace falta, por ejemplo, este O sea, el... Este tengo que poner acá, hueso master Ojo, todos los huesos hay que nombrarlos Solo que pues como... Tenía que maximizar el trabajo Pues no lo hice Pero hay que hacerlo Entonces, este va a quedar con esta superficie Que es la donde llegan estas cositas Entonces, toco aquí Vamos a ver si no tenemos problemas Y le digo acá, bin skin Yo aquí ya no tengo que darle, pues digamos, entrar acá A este, si no saben dónde lo saco, es de acá Con la afectación Porque pues miren que es un solo objeto Pues obviamente va a quedar Afectado totalmente por todos lados Pues no hay problema por eso Entonces esto Ahí como que No se neve Entonces miren ya como está el robot Listo ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Lo primero es que Como yo le puse Unas orejitas acá Para que se mueva hacia allá Por ejemplo, acá lo tengo en custom Tengo que cambiarlo acá Entonces, miren que acá Puedo abrir esto Bueno, me hace falta Esta parte de acá La voy a ocultar Control H Y lo que quiero es que Esta caja quede No sé si hacerla con esta Para que esta se pueda girar Por ejemplo Si yo quisiera que esta se girara Desde acá Para que la caja Gire de lado a lado Tendría que hacerle otro control Que me gire O que me controle todo esto Y que Los controles que tengo acá No queden Pegados a este Porque miren que desde acá Se va a mover Si no Que queden conectados Al de abajo Entonces Vamos a hacer el El circulito Lo pueden hacer como un círculo O como una caja Ustedes Ustedes Toman la decisión De como les gusta El control Por ejemplo Voy a seleccionar Aquí esto 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 Y lo voy a poner así Listo Voy a hacerlo más grandecito Esto es una forma Pero acabo de ver Que como que no me gustó Voy a hacerlo con un cuadrado Que es la misma obra Y eso tiene un problema Es que Voy a tocar Al agrandarlo así ¿Será que me daña Si lo toco? Ay no Vamos con el círculo Que guaua Bueno Más rápido Con esto Hace lo más grande Selecciono acá 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 Y reduzco Bien Luego voy a hacer No sé Aquí Y con la J Voy a girar Esto así Bueno Ahí quedó Más o menos Listo Este Como el pivot Quedó en la mitad Vamos a afectarle el pivot A ver si lo puedo dejar Más horizontal Aunque acá no hay problema Con este pivot Listo Vamos a alinearlo Con este Con la B corta Listo Uy no Cuando la geometría Está estorbando La pueden apagar Con esto Polygon De corta Listo Y acuérdense Controlador Controlado Entonces Tocamos acá Control Z Y tocamos este Y le vamos a dar acá El constraint De parent constraint Listo Se supone que este Tiene que girar Esto Listo Ahora Como Este está controlando Acá Que es Papá de este Le voy a quitar El link Que tiene con este Entonces Voy a decirle Que quede con este Entonces Toco este Toco aquí Le doy P Toco este Toco aquí Le doy P Para que este control Sea el que Me gire Esa parte De ahí Y ahora Este Se va a convertir En el hijo De este Le voy a dar P Listo Y desde acá Puedo moverlo así Y este Lo puedo girar Independiente Vamos a hacer Que aparezca todo Polygon Y miren Como quedaría Ahora Tengo que decirle Que Esta caja Quede afectada Por este Join Entonces Toco el Join Toco la caja Y le vamos a poner Acá El Bean Skin Como ya saben Es una caja Completa No es una sola Geometría Va a quedar Afectada Por un solo Join Entonces Ahí no hay problema Y va a funcionar Así era Una belleza Queda Súper Súper Genial Miren Listo Voy a hacer aparecer Lo que tenía Escondido Entonces Le digo acá Show All Voy a seleccionar Aquí el Control Y miren Como queda Queda Supremamente Bien Y estos Los puedo Manejar Así Y tocar Aquí abajo Y girarlo Así Yo creo Que este ejercicio Del Esqueleto Para Para este Robot Es muy Bacano Y de verdad Que le enseña A uno Muchas Cosas De como Montarlo Por ejemplo Voy a hacer La animación De estas Cositas Y bueno Estas Van a estar También Línkeadas Acá Ya lo hice Seleccionan El Join Le dan A este Cositos Bien Skin Y ya Queda Afectado Entonces Vamos a Hacer la animación De esto Vamos a seleccionar Las dos orejas Aquí Le ponemos Aquí S Y acá En En 20 Vamos a mover Esto hacia afuera Esto hacia afuera Y miren Como queda Esto queda Muy chévere Y acá Este Vamos a hacerle Un Aquí en el 20 Vamos a hacerle Un keyframe S Y en el 40 Vamos a hacer Que gire Mirando Para un ladito Ahí Y en el 60 Que mire Para Bueno Aquí toca Cuando se agache Toca Hacer que esto Quede Hacia adentro Como el pivot Se me movió Tengo que ponerlo Acá En objetivo En el objeto Para que quede Otra vez Donde es Listo Ya se cerró Listo Acá En el 40 Voy a hacer Otro keyframe Para que quede Aquí TIN TIN Cuando va a bajar Ah bueno Aquí Tengo un error Debería ser al revés Voy a quitar Otra vez Los Los keyframes Para hacerlo bien Delete Delete A mi me encanta Equivocarme En el tutorial Porque Muestro como resolver Los problemas Que hay ahí Por ejemplo Acá Cuando se está agachando Pues aquí Le voy a poner Un S Tecla S Y acá Vamos a abrirlo Listo Ahí Perfecto En el 20 Entonces que se abran En el 40 Perdón Aquí también Y en el 60 Pues lo que voy a hacer Es que Voy a coger el del 20 Le digo acá Copiar Acá en el 60 Le digo pegar Lo mismo El del 20 Copiar En el 60 Pegar Y aquí en el 80 Pues que vaya hacia afuera Entonces cojo este Voy a coger los dos al tiempo Le digo aquí copiar Y en el 80 Y en el 80 Y en el 80 Pegar Vamos a darle play Y listo Está súper Súper Chévere Vamos a apagar los controles Vamos a apagar los joints Y aquí en el 80 Y estos Y acá Se tienen que desaparecer Pero yo no sé cómo se llaman acá Handle Pero no es Dinámicas Hard Partículas De forma Vealos acá los YK Ya listo Vamos a ponerle acá el color Vea cómo quedó de genial Qué chévere Ahí tenemos animado un robot En 3D En Maya Es una animación muy simple Muy facilita Hace falta ponerle ya aquí No sé Una animación en el objetivo Como si fuera una cámara O algo pues para que quede más interesante Y ya sacar un render en video Para ver cómo queda Bueno esto Acá dejo este video tutorial Espero que les guste mucho Y de verdad que se entretengan mucho Con esto Porque es muy Muy entretenido Pues por lo menos A mí no me lo parece Nos veo en el próximo